Hola, ¿qué tal? Soy Diego Quiroz Marcelo, estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana de Caetano Heredia y miembro de la Sociedad de Estudiantes de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la irrigación cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Aquí cuentan con mi correo para cualquier consulta posterior. Los objetivos de la sesión van a ser reconocer la organización arterial del encéfalo, revisar el sistema de noso del encéfalo e identificar las estructuras del sistema ventricular. Este es el índice y vamos a iniciar con lo que es la irrigación arterial del encéfalo. Para esto hay que comprender que el cerebro es un órgano muy importante, por lo cual la irrigación arterial es de vital importancia que se mantenga constante. Para ello tenemos lo que es una división en un circuito anterior y un circuito posterior. Entonces, veamos detalladamente lo que es la irrigación arterial. Veamos lo que es el circuito anterior dado por la arteria carotida interna, que va a nacer de lo que es la arteria carotida común a nivel de C4 o también el borde superior del cartilotiroides. Va a tener hasta 7 segmentos en los cuales se va a considerar, por ejemplo, el primero que es el C1 o cervical, que va a ir hasta la entrada del canal carotidioceo. El siguiente es el segmento C2, o también llamado petroso, que se va a encontrar dentro de la porción petrosa del hueso temporal que va a conformar lo que es el canal carotidioceo. Va a tener como rama la arteria carotidio timpánica, que no se encuentra en esta imagen. La siguiente porción es la C3, o la serum. Esta inicia donde acaba el canal carotidio, continúa hasta lo que es el ligamento petrolingual. De aquí se va a formar lo que es el segmento C4 o cavernoso, que va a ir por lo que es el seno cavernoso, junto con otras estructuras que vamos a ver más adelante. Tiene una forma de S, por lo cual se va a llamar Sifoncarotidio, que es lateral a lo que es la sida turca. Va a contar como rama a la arteria hipofisaria inferior. El siguiente segmento es el C5 o clinoideo, un segmento corto, ubicado en lo que es la anilla medula del proximal y distal. De ahí tenemos lo que es el segmento C6, o también llamado oftalmico, que va desde las glinoides anterior y llega hasta el origen de la arteria comunicante posterior. Va a dar como rama lo que es la arteria oftalmica, la arteria hipofisaria superior y la arteria hipotalámica. Y por último tenemos a lo que es el segmento C7 o comunicante. Justo después del inicio de la arteria comunicante posterior, hasta lo que es su bifurcación. Va a tener como rama a la arteria colidea anterior, que se puede usar aquí como ACHA. Las ramas terminales de la arteria carotida interna, entonces, van a ser lo que es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Luego, tenemos lo que es el circuito posterior, dado por las arterias vertebrales. Estas también tienen segmentos. Van a ser lo que es como la primera rama de la arteria subclavia. Y va a formar lo que es la primera porción, o cervical. Que tiene una dirección superior y posterior entre los músculos largos del cuello, el músculo largo de la cabeza y los músculos escalinos anteriores. De ahí tenemos lo que es la porción vertebral, que va a ascender por lo que es el foramen transverso de las vértebras desde C1 hasta C6. Y de ahí vamos a tener lo que es la porción suboccipital, que va a ir hasta la entrada al foramen magno del hueso occipital. Luego de ello, vamos a tener lo que es la porción intracranial o intradural, que se va a encontrar en el borde inferior de la protuberancia hasta que se fusione con la arteria vertebral contralateral. Entre las ramas más importantes de las arterias vertebrales tenemos lo que es las arterias espinales posteriores, las arterias cerebrosas inferioposteriores y la arteria espinal anterior. Ahora que hablemos de la circulación anterior, podemos iniciar con lo que es la arteria cerebral anterior. Esta va a irrigar los hemisferios, en particular el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, así como también la rama anterior de la capa linterna y gran parte del cuerpo cailloso, así como también ganglios basales. Esta va a tener hasta tres porciones que vamos a ver a continuación. La primera porción, o también llamada A1 o precomunicante o también horizontal, da origen a lo que es la arteria comunicante anterior y la arteria estrellada medial distal o recurrente de GEO. Esta arteria es importante porque irriga la cabeza del núcleo caudado, pero también puede nacer de lo que es la segunda porción, la A2, también llamada postcomunicante o vertical. Va desde lo que es esta salida de la arteria comunicante anterior hasta llegar al cuerpo cailloso. Y va a emitir las ramas que son la órbita frontal medial y la arteria del polo frontal. Luego de ello tenemos a lo que es la porción A3, que es también llamada la cailloso, que continúa hasta la ramificación de la arteria cailloso marginal, que se puede observar aquí, que posterior se puede convertir en lo que es la arteria paracentral, y la arteria pericallosa, que posterior también se convierte en lo que es la arteria precuosa. Ahora tenemos a la arteria cerebral media. Esta arteria va a irrigar lo que es la carga lateral de los hemisferios cerebrales hasta en un 70%. En particular va a irrigar lo que es el lóbulo frontal, el parietal y el temporal, así como también la rodilla y brazo posterior de la cápsula interna y gran parte de los ganglios basales. Se puede dividir a esta arteria cerebral media en lo que es hasta cuatro segmentos. El primer segmento, o también llamado horizontal, va a tener arterias que irrigan los núcleos basales y la cápsula interna. Estas arterias son las llamadas arterias lenticulostriadas, que son importantes porque irrigan la cápsula interna y ese compromiso puede involucrar la función motor. Luego tenemos lo que es el segmento M2, o insular, que va a irrigar la ínsula, la cápsula externa, la extrema, el claustro, el putame y el cuerpo amignaal. Como rama podemos observar lo que es la arteria insular. Luego tenemos lo que es la porción M3, o también llamada opercular. Tienen lo que son ramas temporales, que van a irrigar lo que es el lóbulo temporal, así como también la rama del giro angular. También se puede observar tanto lo que es ramas temporales anteriores, medí posterior, y algunos troncos terminales. Y por último tenemos lo que es el segmento M4 cortical. Este va a tener lo que es la rama órbito frontal lateral, que se puede observar aquí. Y que va a irrigar lo que es el lóbulo de la ínsula. También tenemos la arteria del surco prefrontal, que va a irrigar la circunvolución frontal anterior. Así como también tenemos lo que son las arterias de los surcos, tanto en la precentral como en la central. Ahora iniciamos con el circuito posterior. Para ello vamos a regresar nuevamente a lo que es la arteria vertebral y vamos a ver lo que es un álbum de surra. En primer lugar tenemos a lo que es la arteria cerebrosa inferioposterior, que se encuentra aquí, que va a irrigar lo que es inferior del cerebelo, recto coridio del cuarto ventrículo, y la porción dorso lateral de la medula brotada. Luego tenemos lo que es la arteria espinal anterior, que se encuentra aquí, que va a irrigar más que nada lo que es la zona anterolateral de la medula. Y por último, las arterias espinales posteriores, que van a irrigar lo que es la zona posterior de la medula. También se pueden añadir otras ramas como la rama meningia posterior y una rama meningia anterior, que van a nacer ambas de la arteria vertebral. Luego tenemos a lo que es la arteria vacilar, formada por lo que es la convergencia de las arterias vertebrales. Esta arteria vacilar va a ir por lo que es el surco pontino central y va a dar ramas como lo que es la arteria cerebrosa inferior, vamos a ver acá, que va a irrigar lo que es el inferior cerebelo. También va a encontrarse la arteria laberíntica, que va a ir hacia el huido interno, las arterias pontinas, que van a irrigar la protuberancia, la arteria cerebelosa superior, que irriga el superior cerebelo, así como también la protuberancia inmésencefalo, y la arteria cerebral posterior, que va a irrigar más que nada el lóbulo occipital, temporal y sistema límbico, que vamos a ver a continuación. Entonces, continuamos con lo que es la arteria cerebral posterior. Esta arteria nace de la arteria vacilar, y como habíamos visto va a irrigar tanto lo que es el lóbulo occipital, la superficie media del lóbulo temporal, el sistema límbico, y también lo que es el talamo y el mesencefalo. La primera porción, que también es llamada precomunicante, vamos a observar que va a tener lo que es la arteria colicular, para lo que es el folículo superior e inferior. Y esta porción va a llegar hasta lo que es la arteria comunicante posterior. Luego tenemos lo que es el segmento P2, o poscomunicante, que va a tener tanto ramas colideas posteriores, mediales y posteriores laterales, así como también las arterias calamogeniculadas. El siguiente segmento, o P3, es también llamado cuadrigeminal, y va a tener lo que es ramas temporales anteriores y posteriores, para lo que es la corteza temporal y la occipital. Pero estas ramas también pueden nacer de la porción 2. Y por último, la porción 4, va a también llamarse calcarina, que va a tener ramas como la arteria pericayosa posterior, que va a irrigar lo que es el esplenio del cuerpo calloso, así como también otras ramas como la calcarina, o la pared occipital, que va a irrigar el lóbulo occipital. Ahora ya podemos integrar lo que es ambos circuitos que habíamos visto previamente. En primer lugar, tenemos la arteria carotilla interna, que tiene sus ramitas, como lo son la arteria oftálmica, la arteria hipofisaria superior, la arteria hipofisaria inferior, la arteria coridea anterior, y la arteria hipotelámica. Luego de esto, la arteria carotilla interna, se va a convertir en lo que es una arteria cerebral media, con una bifurcación, unas ramas superiores e inferiores, así como también una arteria cerebral anterior, que va a tener una rama como lo que es la arteria estriada medial distal, o recurrente de Heuner, y la arteria comunicante anterior. Luego, o por otro lado, tenemos lo que son el circuito posterior dado por las arterias vertebrales. Estas, como habíamos visto, tienen ramas, como son la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores, y las arterias cerebelosas inferiores posteriores. La unión de estas arterias vertebrales va a formar lo que es la arteria basilar, que va a tener como ramas, por ejemplo, la arteria cerebelosa inferiore anterior, la arteria laberíntica, algunas ramas pontinas, la arteria cerebelosa superior, y la arteria cerebral posterior. Ambos circuitos se van a unir por medio de la arteria comunicante posterior, y van a formar un polígono muy interesante, que es el llamado polígono de Willis, que es un circuito arterial que se encuentra en el espacio subaracnoideo, y que es una importante enastomosis que va a mantener la irrigación. Más que nada, contiene pequeñas ramas que van a irrigar a lo que es todo el cerebro. ¿De qué está compuesto el polígono de Willis? De lo que es la arteria comunicante anterior, las arterias cerebrales anteriores, las arterias carotidas internas, las arterias comunicantes posteriores, y las arterias cerebrales posteriores. Ahora, para hablar de la función que ejerce cada una de estas arterias cerebrales, tenemos que tener en cuenta, además de su distribución, lo que es los homúnculos sensoriales y motor. En primer lugar, la arteria cerebral anterior va a tener una distribución de lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, así como también el cuerpo calloso y parte de los gánglios basales. Por lo cual, si observamos el homúnculo, va a tener una función en lo que es motora y sensitiva de los miembros inferiores. Por otro lado, la arteria cerebral media, que va a tener tanto el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, y el lóbulo temporal, así como también ganglios basales, va a tener una función, según los homúnculos, una función motor y sensitiva de tanto miembro superior como de cara. Y por último, la arteria cerebral posterior, que va a encontrarse más que nada en el lóbulo occipital, parte del lóbulo temporal y también el sistema límbico y el tálamo, va a tener más que nada una función visual, debido a que aquí se encuentra la corteza visual. Un concepto importante a considerar son las zonas de watershed, que son más que nada áreas que son irrigadas por dos ramas, por lo cual van a tener un riesgo de infarto cuando hay una hipoperfusión severa. Así, también van a ser zonas comunes de metástasis. Tenemos en primer lugar lo que son las zonas de mitrofes corticales, para ello tenemos en la porción anterior lo que es el límite entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, por lo cual se puede presentar como una debilidad de extremidad superior e inferior proximal. Y en la parte posterior tenemos lo que es el límite entre la arteria cerebral posterior y la cerebral media, que va a generar más que nada una disfunción visual. Las otras áreas son las áreas de la arteria cerebral, que son territorios superficiales y profundos, que son irrigados por lo que es la arteria cerebral. Ok, ahora vamos a pasar con las preguntas. En primer lugar tenemos esta pregunta que nos menciona que ante una obstrucción en el segmento de C7 de la arteria carotida interna derecha, ¿qué estructura vascular no podría mantener la irrigación de los ganglios basales de este lado? Aquí tenemos una imagen de apoyo y en caso nos requieran más tiempo pueden pausar el video. Ok, entonces la respuesta es la arteria comunicante posterior derecha. Si tenemos lo que es el polígono de Willis como un componente importante para mantener la irrigación, lo que es el encéfalo, una oclusión nivel de C7 indicaría un espacio previo a lo que es la unión de la arteria comunicante posterior de ese mismo lado. por lo cual sería difícil que la irrigación se mantenga por medio de esta estructura. Sin embargo, la irrigación hacia este lado derecho puede mantenerse gracias a, por ejemplo, la arteria carotida interna izquierda que por medio de las arterias cerebrales anteriores y la arteria comunicante anterior puede mantener al menos por un tiempo limitado la irrigación. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el drenaje venoso del encéfalo. Ahora para hablar del drenaje venoso del encéfalo vamos a considerar lo que son los senos venosos. Estas son estructuras muy importantes que se localizan entre lo que es el periósteo, el hueso y las capas meningias de la dura madre para la cual también va a tener ciertas zonas de adherencia que vamos a observar en la imagen. sirven como conductos cubiertos de endotelio que van a drenar sangre de lo que es venas superficiales y venas profundas y que esto se va a dirigir al final hacia el drenaje por la vena yugular interna. El sistema venoso entonces vamos a iniciar por lo que es las venas superficiales en primer lugar tenemos lo que es las venas cerebrales superiores como se observa en la imagen posterior a ello tenemos la vena cerebral media superficial y aún más abajo las venas cerebrales inferiores sin embargo la vena cerebral media superficial también tiene conexiones a la anastomosis en primer lugar tenemos lo que es la vena anastomótica superior de Trollart y la vena anastomótica inferior de la B para recordar mejor estos nombres tenemos lo que es o podríamos recordar lo que es la palabra still la palabra en inglés de todavía y para ello entonces podemos relacionarlo con superior S es con la T que es Trollart y por otro lado tenemos lo que es la anastomosis inferior que es la de la B una forma de recordar estos nombres para lo que es las venas superficiales ahora tenemos lo que es las venas profundas podemos observar en la imagen que también se muestran las venas superficiales que ya vimos antes pero ahora vamos a enfocarnos en lo que son las venas profundas teniendo para ahora lo que es el plexo peripolisario la venas talamustriadas y la venas septales que ahora se observa en la imagen lo que es la vena talamustriada en este caso la talamustriada superior junto con la vena septal van a dar lo que es una vena cerebral interna que junto a la vena basal de Rosetal que vamos a ver que va a formarse la vena cerebral anterior y la vena cerebral media profunda y acá como se puede observar la vena horizontal igual para el otro lado al combinarse con lo que es la vena cerebral interna va a dar lo que es la vena cerebral magna o de galina como recordamos entonces los nombres o de nuevo podemos utilizar una palabra en inglés en este caso sería como brin pero cambiando la n por una m de traer en este caso entonces vamos a ver que relacionamos la b de la vena basal o de Rosetal y por otro lado tenemos lo que es la vena magna o la de galeta es una forma interesante de poder recordar los nombres y poder diferenciarlo de los nombres que se encuentran dentro de las venas superficiales ahora podemos hablar también de lo que son las venas de la fosa craneal posterior y para un mejor estudio podemos dividirlo en lo que son tres grupos un grupo superior que está compuesto por la vena precentral del cerebelo se puede observar aquí la vena superior de la vermis que se puede observar aquí la vena mesencefálica posterior y la vena mesencefálica lateral además para ello tenemos que considerar que la vena termiana superior o superior de la vermis y la vena precentral del cerebelo van a juntarse hacia lo que es la vena cerebelosa superior que suele ser inconstante pero que al final va a dirigirse a la vena cerebral magna de galeno junto a lo que es la vena mesencefálica lateral por otro lado vamos a tener que la vena mesencefálica posterior también va a dirigirse a esta vena pero es interesante mencionar que va a ir un recorrido paralelo a lo que es la vena basada de la rosa por otro lado tenemos el grupo anterior también es un grupo llamado el grupo petroso que va a drenar más que nada la parte anterior del truco del encéfalo esto va a estar más que nada por lo que es la vena pontomesencefálica y vamos a ver que todo nace desde la vena espinal anterior que se va a convertir en una vena medular anteromediana y posterior y posteriormente va a convertirse en la vena pontomesencefálica anterior que va a tener tanto las venas pontinas transversas como la vena pontina lateral por último tenemos lo que es el grupo inferior que más que nada va a estar formada por lo que es una vena inferior de la vermis que se puede observar aquí y que se van a estamosar con lo que es la vena verbiana superior y por otro lado también tenemos lo que es la vena semisaria cerebilosas inferiores entonces los senos venosos van a drenar lo que son las venas superficiales y profundas del cerebro para ahí entonces vamos a ir de forma secuencial iniciaremos con lo que es el seno sagital superior también llamado longitudinal superior va de lo que es la cresta gali va por la parte superior del ojo del cerebro y va a drenar lo que es tanto cuero cabelludo cráneo venas meningias y cerebrales y una contraparte que es el seno sagital inferior o también llamado longitudinal inferior que va desde también la cresta gali pero este va por la parte inferior o base de la hoz del cerebro y se va a unir con lo que es la gran vena y va a formar lo que es el seno recto en la unión de la hoz del cerebro y la tienda del cerebro y de esta manera se van a drenar las venas profundas este seno recto va a dirigirse junto con el seno sagital superior a la confluencia de los senos también llamado prensaerófilo o también llamado tórcula de aquí va a dirigirse lo que es el seno transverso que va a ir hacia lo que es después el seno sigmoides que en particular va a tener lo que es una forma de ese en lo que es los huesos temporal y occipital más que nada en una ubicación en la fosa craneal posterior hasta llegar a lo que es el foramen yugular luego de ahí tenemos el seno marginal este seno marginal va a rodear el foramen magno y se comunica hacia atrás con el seno occipital y hacia adelante con el plexo vacilar por otro lado también tenemos lo que son los senos seno parietal y el seno intercabernoso que este último se va a encontrar a través de la silla turca para conectar los senos cadernosos que van a formarse de estos senos este seno va a tener una unión con el seno transverso por medio del seno petrolero superior también es importante mencionar que el seno cadernoso se encuentra en lo que es la fosa cerebral media y que para llegar a tener una conexión con lo que es la vena yugulana interna va a formar el seno petrolero inferior junto con el plexo vacilar es ahí donde se va a formar junto con el seno sigmoides la vena yugular interna en la cual va a drenar todo lo que es la irrigación venosa del encéfalo ahora pasemos a ver lo que es los senos venosos mediante imagen vamos a ver en primer lugar el seno sagital superior que se encuentra en el borde superior del lado del cerebro por su contraparte también tenemos el seno sagital inferior que va a encontrarse en el borde inferior del lado del cerebro y que al unirse a la vena cerebral magno de galeno va a formar lo que es el seno recto estos van a llegar a lo que es la confluencia de los senos que se pueden observar en ambas imágenes y van a formar lo que es el seno transverso acá se ve uno y acá se ve ambos este seno transverso se va a convertir en el seno sigmoideo que se puede observar y que posterior va a convertirse en la vena yugular interna tenemos lo que es un seno occipital que también va a llegar a lo que es la confluencia de los senos y también un plexo venoso vacilar que también va a tener en parte el drenaje del plexo venoso de basta el plexo vertebral pero también hemos hablado de lo que es el senos fenoparital en ambas imágenes y que al unirse con lo que es los senos intercabernosos tanto anterior y posterior como se va a ver en la imagen van a formar lo que es el seno cadernoso que como se puede observar en el lado derecho tiene estructuras externas que vamos a ver más adelante tiene lo que es un seno petroso superior que va a unirse o le va a permitir que el seno cavernoso se una al seno transverso por dos lados se puede observar y por otro lado también tenemos a lo que es un seno petroso inferior que va a unir el seno cavernoso con la vena yuglánica pero ahora hablando del seno cavernoso es importante mencionar que en un corte coronal como se puede observar hay ciertas estructuras que vamos a enumerar desde la más superior a la más inferior tenemos el nervio oculomotor que como se puede observar en la imagen de acá también está dentro del seno cavernoso tenemos el nervio troclear el cuarto par que también se observa en la imagen de Río y ahí tenemos lo que es la arteria carotida interna como habíamos mencionado había un segmento que era el segmento cavernoso que pasaba por el seno cavernoso tenemos lo que es el nervio abducens que es el sexto par y también se encuentra dentro del seno y bajando tenemos lo que es la rama oftálmica del quinto par y la rama axilar también del quinto par ¿qué pasa con la rama mandibular el nervio mandibular del nervio quinto par? este no se encuentra dentro del seno cavernoso por lo cual es un dato muy interesante tener en cuenta ahora pasemos con las preguntas si existe una infección crónica de las celdías mastideas en este caso una mastiditis se puede erosionar la pared delgada del hueso y diseminarse a la esposa craneal posterior ¿cuál de las siguientes estructuras venosas se podría ver afectada directamente? acá tenemos una imagen para poder recordar si necesitan más tiempo puede pausar el video y ahorita vamos a ver la respuesta en este caso la respuesta es el senosigmoideo cuando se puede observar en la imagen se encuentra íntima relación con lo que es el hueso temporal donde se va a encontrar la apauricina asimismo también se va a encontrar dentro de lo que es la pared del posterior por lo cual en el caso de una infección que afecte las celdías mastideas puede llegar hacia lo que es el senosigmoideo ¿ok? no puede ser otras alternativas como los senosagitales ya que estos se encuentran a nivel superior en la ojo del cerebro y tampoco el seno cavernoso porque en este caso el seno cavernoso se encuentra en lo que es la pared del celdio craneal media ahora pasemos a hablar por último sobre el sistema ventricular del encéfalo ahora pasemos a hablar del líquido suferloroquibio es un líquido incoloro que va a bañar tanto lo que es el encéfalo como la médula espinal y va a circular por lo que es un espacio llamado el espacio superacneideo y otras estructuras como ventrículos y conducto ependimario en la médula espinal también es un líquido isotónico con una osmolaridad similar al suelo el líquido suferloroquibio también puede mencionarse con un volumen de 90 a 150 mililitros en el espacio superacneideo así como también en las cisternas y estructuras ventriculares un contenido que tiene un pH de 7.33 y una concentración de solutos en relación al suero mayor para lo que es magnesio y creatina una concentración igual en lo que es sodio, cloro de agua y menor en lo que es potasio, calcio, bicarbonato glucosa proteínas y colesterol normalmente en el sistema nervioso central se encuentra lo que es una barrera hematoencefálica que va a permitir el paso solo a ciertas sustancias de modo que se evita que algunos componentes nocivos logren ingresar al sistema nervioso sin embargo la barrera hematoencefálica no existe en los plexos corvideros que vamos a ver entonces que son los puntos de formación del líquido cefalorraquidio estos plexos van a formar lo que es una barrera de células epiteliales con capilares sanguíneos por otro lado el líquido cefalorraquidio tiene una distribución variable según la posición que tenga una persona como por ejemplo una posición recta el líquido cefalorraquidio se hay en las cisternas separecneodias y en los surcos de las porciones superiores y entre el des del céfalo pero otros pequeños cambios como los latidos cardíacos como la tos o el esfuerzo puede generar pequeños cambios dentro de la distribución del líquido cefalorraquidio como parte de las funciones más importantes de este líquido se encuentra en lo que es la protección mecánica como un amortiguador del cerebro dentro de la bóveda craneana de modo que el cerebro se puede mencionar como flotando de modo que no comprime las raíces de los nervios craneales ni los vasos sanguíneos contra lo que es la superficie interna del cráneo por otro lado también mantiene el medio interno ya que nutre y elimina desechos así como también dirige secreciones como las pineales hacia la hipófisis y por otro lado también mantiene el volumen por medio de la ley de Monrokelly que más que nada refiere a que debido a que tenemos una cavidad craneal que es rígida y cerrada cualquier cambio en el contenido ya sea sangre o líquido cefalorraquidio puede generar un desplazamiento algunos cambios en particular como lo son tumores como la acumulación de líquido cefalorraquidio o incluso una hemorragia debido a una ruptura de un aneurisma va a generar un cambio que en consecuencia va a aumentar la presión entre el cráneo ahora podemos hablar de las estructuras ventriculares los ventrículos entonces van a dividirse en lo que es el lugar de un ventrículo lateral que está en relación más que nada con los hemisorios cerebrales y tiene una forma de C y que como se puede observar en la imagen tiene una asta frontal anterior una asta temporal o inferior y una asta occipital o posterior estos ventrículos van a conectarse posteriormente en la imagen a lo que es el tercer ventrículo este tercer ventrículo está en relación más que nada al tálamo y hipotálamo y va a tener justo una interrupción que es la adición intertalámica pero también presenta recesos como el supraóptico el infundibular el pineal y el suprapineal luego tenemos lo que es el acueducto de silvio que muestra también llamado acueducto mesincipal que va a conectar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo para observar en la imagen y que está asociado a lo que es la protuberancia el vulvo y el cerebelo tiene una forma de rombo y vamos a observar que también tiene un receso en este caso se observa el lateral izquierdo este cuarto ventrículo va a conectar directamente con lo que es el espacio supercnidea por medio de dos tipos de aperturas o también llamados por amen en este caso el agujero de lushka que son laterales que se puede observar en la imagen y el agujero central lo de maguini como recordar entonces o como diferencial cual es cada uno de estos pues podemos guiarnos de la primera letra maguini empieza por m entonces es un agujero medial y lushka empieza por L por lo cual corresponden a los agujeros laterales sin embargo hay ciertas áreas en la base del encéfalo donde la aracnoides y la piedad madre se han ampliado y han generado unas dilataciones que contienen el líquido ceploroquil estamos hablando de cisterna podemos mencionar alguna de ellas vemos lo que es la cisterna cerebro-medular que se encuentra entre el cerebelo y la médula oblongada y recibe más que nada líquido cefalorraquídeo desde el cuarto ventrilo que es la cisterna punto cerebelosa que va a estar en lo que es el espacio ventral del puente y que se continúa con el espacio subaracnoide luego tenemos la cisterna interpeduncular esta cisterna va a encontrarse en la fosa interpeduncular de los pedúnculos cerebrales del mesencefalo por otro lado la cisterna quiasmática va a tener un lugar en lo que es la decusación de las fibras de los nervios ópticos también tenemos lo que es la cisterna cuadrigémica en la cual se va a encontrar en una porción posterior del cuerpo calloso y la cara superior del cerebelo y por último una cisterna ambient o también llamada perimesencefálica que se localiza sobre la cara lateral del mesencefalo y se continúa posteriormente con la cisterna cuadrigémica que en esta imagen no está ilustrada es interesante mencionar que a medida que el cerebro crece las cavernas y las estructuras del sistema ventricular se adaptan gracias a las estructuras adyacentes ahora pasamos a hablar del ciclo del índicefalo requídeo este se forma desde lo que habíamos mencionado los plexos coroideos más que nada que son una serie de células ependimarias modificadas y que están responsables de producir de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquidio al día en un adulto lo que corresponde hasta un 70% del contenido total para que se secrete líquido cefalorraquidio este se depende de una secreción activa de sodio fuera del plexo lo que va a atraer iones de cloro en gran cantidad debido a la carga y va a generar una osmosis de líquido al espacio ventricular otras sustancias que también contribuyen pero en menor medida son la glucosa el potasio y el bicarbonato ¿cómo sigue la circulación? podemos guiarnos de las flechas y observar de que de los ventrículos laterales continúa por medio del agujero interventricular o de monroe a lo que es el tercer ventrículo en el cual también se van a encontrar plexos que van a también dar un aporte del líquido cefalorraquidio va a continuar por lo que es el acueducto mesencefálico de Silvio hacia lo que es el cuarto ventrículo el cual también presenta plexos y aquí por medio de los agujeros laterales del Lushcam y el agujero medial de Maghendi va a llegar a lo que es el espacio superacmedio en particular a nivel posterior va a llegar a lo que es la cisterna cerebro velo medular y luego la cisterna cuadrigémina que se va a encontrar junto a la vena cerebral magna de Galeno y a nivel anterior vamos a encontrar lo que es la cisterna prepotina y también la cisterna interpeduncular junto a la cisterna guiasmática luego de esto va a llegar al espacio subaranoide superior en el cual se va a encontrar lo que son las reanulaciones o vellosidades aracneidad que van a generar una absorción a los senos venosos durales como en este caso se puede observar de senos agitados superiores estas especies de cordones o mechones que son las vellosidades aracneidad son un pasaje de flujo libre de líquidos cefalorrequidios sin embargo también hay cierto aporte por los linfáticos perineurales de los nervios craneales pero solo constituye menos del 1% así mismo estas vellosidades actúan como válvulas que evitan el flujo opuesto como por ejemplo cuando aumenta la presión venosa ahora pasamos a la última pregunta que es la hidrocefalia es una condición donde los ventrículos se dilatan por acumulación de líquidos cefalorrequidios más que nada por un desbalance entre la producción y la reabsorción según la clasificación el tipo no comunicante refiere una desconexión de los ventrículos a los espacios subacneidos considerando entonces el recorrido del líquido cefalorrequidio ¿a qué nivel podría estar una obstrucción en una hidrocefalia no comunicante biventricular? es decir que genere una acumulación o una dilatación mejor en los casos de dos ventrículos tenemos un ejemplo de imagen y tenemos todo el sistema ventricular para poder analizar mejor la pregunta en caso que requiera más tiempo pueden pausar el video entonces la respuesta es el tercer ventrículo si observamos un poco el recorrido que inicia el líquido cefalorrequidio va desde los ventrículos laterales para que podamos hablar de una obstrucción biventricular entonces vamos a considerar que pueden ser estos dos ventrículos laterales si no es el caso entonces tiene que ser un corte a nivel que impida el paso del líquido cefalorrequidio posterior a estas estructuras como sería el caso del tercer ventrículo si hablamos del acueducto de silvio va a generar una obstrucción en lo que es ventrículos laterales y el tercer ventrículo lo que generaría la dilatación de tres cavidades y entonces ya no sería una hidrocefalia no comunicante biventricular sino sería treventricular por otro lado si hablamos de un agujero de monro en este caso derecho eso no va a generar una obstrucción que va a generar una dilatación de un solo ventrículo la hidrocefalia no comunicante univentricular y por otro lado si afecta por ejemplo los agujeros de Lushka que incluso podría o no afectar también los agujeros de Maghendi va a generar entonces que haya una hidrocefalia no comunicante tetraventricular porque va a afectar tanto los dos ventrículos laterales el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo en esta imagen se puede observar un ejemplo de cómo es que se puede obstruir el tercer ventrículo en este caso por la presencia de una masa entonces para culminar estas son las conclusiones de la sesión el sistema de irrigación arterial del encéfalo está conformado por dos circuitos que están conectados de modo que pueden mantener la oxigenación mediante el flujo colateral esto es lo que habíamos hablado como polígono de Willis el sistema venoso del encéfalo está conformado por venas superficiales y profundas que van a desembocar en senos que van a dirigir la sangre a la vena yugular interna y por último el sistema ventricular del encéfalo está compuesto por ventrículos que van a almacenar y también dirigir el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio superacnoideo para ser absorbido en las granulaciones aracnoidas para dirigirse a lo que es los senos durales esta es la biografía utilizada para lo que es la presentación del día de hoy y muchas gracias por su atención espero que este material les sea de mucha utilidad y cualquier pregunta pueden realizarme a mi correo por otro lado los estudiantes de la universidad también pueden llenar esta encuesta que me ayudaría mucho a mejorar la calidad de las clases y por último no olviden seguirnos en nuestras redes sociales los mejores deseos y será hasta una próxima oportunidad